Este trabajo compartido, un esfuerzo conjunto de los medios estatales del Estado Plurinacional de Bolivia para poder escuchar al pueblo, para poder escuchar los testimonios inéditos de nuestros hermanos que han sufrido el año 2019-2020 durante el gobierno de facto de Yanine Áñez. Agradecer y saludar siempre a quienes están con los televisores, a través de Bolivia TV, hermanos a través de la radio, la Red Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, la Red Patria Nueva, hermanos de la Agencia Boliviana de Información, nuestros hermanos del periódico Ahora el Pueblo, también unidos en esta cadena, Causa Chuncoca, de igual manera, y en el mundo entero, medios de comunicación alternativos, tanto en radio, televisión, también periódicos digitales, todos en un esfuerzo conjunto, que se conozca la verdad de los hechos, lo que realmente sucedió en Bolivia en el gobierno de facto de Yanine Áñez. Ya somos democracia, nos visita Ana Teresa Morales, ella fue ministra en la anterior gestión, exministra y fue directora también de la Unidad de Investigaciones Financieras, está con nosotros, gracias por visitarnos, esto es Somos Democracia. Me encantaba de estar en el programa Somos Democracia, un saludo de San, un saludo de Amar, y por la disposición de los que ustedes quieren que les conozca. Querida hermana, el tiempo particularmente de gestión del gobierno de Yanine Áñez en nuestro país, en los nueve departamentos, haciendo un breve resumen, el Alto, Sencata, el sector particularmente de la zona sur, nos referimos a Ovecuyo, nos referimos a El Pedregal, en el caso de Cochabamba, Sacaba, Guaylani, en el caso de Santa Cruz, Cofadena y Apacaní, en el caso de Santa Cruz seguimos con nuestros hermanos, por ejemplo de Mayrana, hermanos de Montero mismo, que han sufrido persecución y hemos tenido muertos en todas esas zonas. En todo nuestro país han existido muchísimas situaciones de persecución, en su caso no ha sido la excepción, no ha sido la excepción porque la marcan, la identifican claramente como alguien que pertenecía al gobierno del MAS, que era masista, que iba en contra de los intereses del gobierno golpista, del gobierno de facto, y no se miden en sus decisiones de perseguir, de amedrentar, de seguir, de estar intimidando a la familia y todo eso. ¿Qué sucede en tu caso, querida hermana? ¿En qué circunstancias tú te ves durante el gobierno de facto? Bueno, antes de que Yanine Áñez se posesione, se van sucediendo las movilizaciones y sobre todo la solicitud de renuncia del presidente Evo de parte de las Fuerzas Armadas, de la Policía, etc. Y el día mismo de la renuncia del expresidente Evo, yo recibo un llamado diciendo que probablemente nos iban a quemar la casa, etc., etc. Y que era necesario tomar precauciones, me sugieren ir a la residencia de la Embajadora de México, que en ese momento estaba recibiendo a personas que quisieran protegerse. Y lo hice junto a una compañera a quien yo había albergado en mi casa porque era una parlamentaria relevante que había sufrido acoso en su domicilio y ya no podía ni siquiera entrar a su casa porque vivía en un barrio en el que todos los vecinos la habían hostigado mucho, a ella y a sus hijos. Entonces, ella y yo nos dirigimos en la misma tarde del domingo de la renuncia del expresidente Evo a la residencia de la Embajadora de México. Una embajadora realmente una gran persona que nos recibe con mucho cariño, conscientes de la situación, consciente ella de la situación y en ese momento nos instalamos en su casa intentando que en algún momento nuestra solicitud de asilo se convirtiera después en un salvoconducto que autorice Cancillería y que se vuelva y podamos salir de Bolivia. Las amenazas de todos, a todos nosotros eran que se quemaban nuestras casas y o se agarraban de rehenes a nuestros familiares, como es el caso del compañero César Navarro que también llegó a la embajada, bueno, el caso de Víctor Borda, el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, César Navarro que era ministro, etcétera, y varios como César, como yo, como Javier Zabaleta, como Héctor Arce, autoridades de gobierno, pues para salvar la vida tuvimos que asilarnos en la embajada de, en la residencia del embajador de México, de la embajadora de México y otros en la propia embajada de México. Ese fue el primer momento de shock, de complicación, ¿no? Usted lo dice muy bien, un momento de shock. Ya se estaba escuchando las noticias de las quemas de casa, ex autoridades en ese entonces, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es el sentimiento suyo? ¿Sintió temor? Porque si iban a la embajada de México eran ustedes como persona. ¿Qué pasaba con la familia? La familia, exactamente. Dejábamos atrás a nuestra familia, mi familia tuvo que salir, mi hija tuvo que salir de la casa y mi esposo se resistió a salir, dijo yo no voy a salir de mi casa, nos ha costado toda una vida esta vivienda y no la voy a dejar y me conmovió mucho, él dijo yo no salgo. Digo, entonces en la noche no prendas la luz, etcétera, es como si no estuvieras, eso voy a hacer, dijo, pero él solito se quedó cuidando la casa y la verdad que es muy doloroso que tu esposo esté ahí y que pasen, pues los grupos estos de los denominados pititas pasaban por la calle y miraban la casa, la casa, yo vivo hace años en ese lugar y la gente me conocía porque yo ponía siempre la bandera del MAS en los momentos de campaña, etcétera, y además porque en la tele me conocían, así que era bastante probable que se acerquen a la casa. Felizmente no sucedió porque el barrio es grande y seguramente no todos sabían que esa era mi casa, pero pudo haber sucedido como sucedió con César y como sucedió con más gente que quemaran la casa y yo me fui muy preocupada porque mi esposo se quedó y me dijo de aquí no me sacan y yo voy a cuidar y voy a defender. Preparó mangueras, preparó cosas que uno no se hubiera imaginado, pero bueno, pasó las peores noches de toda su vida seguramente. Casi no durmió varios días, varias noches y nada, finalmente no sucedió que se metieron en la casa, pero yo me quedé ya en la embajada hasta que pasara el peligro. Quiero decir que salí de la Embajada de México unas dos semanas después de la Residencia de México, le pedí a la embajadora que retire mi solicitud de asilo porque en realidad yo no quería irme al exilio, a mí me asusta porque además mi padre Manuel Morales Dávila había sido perseguido por dictaduras militares en Bolivia y hemos salido dos veces antes al exilio, yo cuando era niña. Y el exilio es una cosa muy amarga, los griegos decían que el exilio era más doloroso que la propia muerte, es decir, si quieres castigarlo con algo peor que la muerte a alguien, lo tienes que exilar, lo tienes que poner lejos de su tierra, de su familia, de su hogar, de su todo. Y eso nos hicieron, ¿por qué? Porque yo salí de la embajada, ya de la residencia, cuando pasó el peligro, Áñez ya se había autoposesionado de facto y ya no había los bloqueos callejeros ni nada de eso, entonces se había normalizado la vida de la ciudad y entonces yo dije, yo no voy a vivir otro exilio más porque ha sido muy duro el exilio en la juventud y en la adolescencia para mí. Les dije a los compañeros que estaban ahí, les dije, es mejor que salgamos porque cuando podemos, porque si no esto incluso va a ser peor. Y efectivamente fue peor porque después ya ni pudieron salir. En esos días primeros todavía se podía transitar en la noche cerca de la residencia y resolvimos con mi familia que me sacaban una noche de ahí, salí como a las 11 de la noche, renuncié al asilo y renunciaron como yo dos o tres personas más que estaban ahí porque yo les dije sinceramente, yo tengo experiencia en estas cosas y los salvoconductos es un derecho porque el doctor Héctor Arce me decía, tenemos derecho a los salvoconductos, decía, sí, tenemos derecho, pero aquí nadie respeta ningún derecho y no nos van a dar. Entonces yo salí y me quedé en casa. Estuve en mi casa habiendo renunciado a la dirección de la UIF y yo estaba tranquila porque yo no tenía ningún juicio penal que me preocupara. Lo que sí había era una denuncia de Carlos Mesa y Jimena Valdivia a través de su abogado Alarcón contra mí porque como directora de la UIF yo anuncié que iba a investigar unos desembolsos de dinero en efectivo que salió una denuncia periodística. Y como UIF estaba obligada a investigar. Ese es mi trabajo. Es más, la ley me ordena investigar todo tipo de estas cosas. Es una investigación de tipo inteligencia. Y anuncié que iba a investigar y Mesa se dio por enojado y dijo que él estaba yo violando sus derechos porque había iniciado una investigación sobre la base de investigación periodística. Y la verdad es que la UIF no es fiscalía. La UIF es de inteligencia y más bien tiene la obligación de cualquier indicio investigarlo. Yo me apersoné antes de elecciones al fiscal y le dije, señor fiscal, convóqueme a declarar. Declaré. Después del golpe, después de que renuncia Evo, salgo de la Embajada de México con la tranquilidad de ya haber ido a declarar y con la idea de que se iba a cerrar el caso porque era impertinento. Sin embargo, al salir de la residencia de México, lo que sucede es que Murillo se anoticia que hemos renunciado varios, Evalís Morales, entre otros, ese día al asilo en México. Y claro, activa mecanismos de persecución que yo nunca me hubiera imaginado. Yo estaba en mi casa tranquila porque, como les digo, no tenía ninguna persecución ni nada. Pero increíblemente el caso penal que me había iniciado Carlos Mesa por haber iniciado una investigación que no tenía ni sanción ni nada, o sea, lo peor que hubiera pasado para mí hubiera sido una amonestación por no cumplir algún reglamento. En realidad, la fiscalía, de manera ilegal, seguramente a órdenes del fiscal Lanchipa, que hasta ahora sigue estando ahí, emiten una orden de aprehensión que sé que algún fiscal se niega a firmar porque era ilegal. En Bolivia, si uno ya va a declarar, se apersona un juicio y va a declarar, ya no le pueden hacer aprehensión. Pero el día 11, alguien me avisa que se estaba elaborando una orden de aprehensión contra mí en la madrugada, a las 6 de la mañana más o menos, y que estaban yendo a mi casa a detenerme. Entonces, me dicen, ¿tiene que salir de Bolivia o la van a agarrar? Pero digo, ¿de qué juicio? ¿De cuál? ¿De cuál tema? ¿Por qué? No sé, pero hay una orden de aprehensión. Bueno, no pregunté más, como ustedes podrán imaginar, sabía que estaban viniendo. Y yo tenía en la mente solo esa idea de que ya había pasado varios días y a los compañeros que no habían hecho nada, los ponía enfrente a la cámara de este mismo canal, enmanillados y humillándolos, etc. Yo dije, no, no me van a agarrar a mí, no me van a agarrar. Entonces, una opción era decir, bueno, me quedo, que me detengan y voy a gritar en el momento. Voy a gritar que es injusto y qué sé yo. Esa era una opción. Pero al final de cuentas íbamos a hacer un trofeo. Hasta entonces no habían detenido a ningún ministro, ni autoridad del gobierno de Evo. Eras un trofeo, te quedabas y eras un trofeo, o te quedabas y guerreabas. No me permitían guerrear porque iba a ser un trofeo. Entonces, la única opción era salir y guerrear desde afuera y combatir a la dictadura desde afuera. Y eso muchos compañeros no comprenden. Cuando estás con una orden de aprehensión, tienes que elegir. Te van a aprender y te van a poner enmanillado y te van a bloquear tu posibilidad de luchar. Porque mi idea era quedarme a defender, a presentar juicios, a demandar a Yanine Áñez, etcétera, armar un grupo, qué sé yo. Pero no pude, no lo pude hacer porque me hicieron la aprehensión. Salí al Perú, a Puno. Mis hermanos me llevaron hasta la frontera y mi hermana, que es una gran compañera, me acompañó hasta irnos a Cusco. En Cusco yo tenía unos amigos, llegué a Cusco y ahí en Cusco se comunica una autoridad todavía de nuestro gobierno y me dice que los bolivianos que estamos saliendo por Perú, el presidente Vizcarra había decidido que podemos pasar por el territorio peruano, pero no quedarnos porque había el peligro de que la policía peruana, que estaba compinchada con la boliviana, nos podía detener. Entonces me dicen, si tienes orden de aprehensión en Bolivia, ten por seguro que los peruanos te van a encontrar y te van a entregar. Entonces me dicen, tienes que venirte a Buenos Aires, había algunas personas ya en Buenos Aires, porque en Buenos Aires estaba recién posesionado el presidente Alberto Fernández. Esto es una torrecía que tenían que pasar. Me he tenido que conseguir, como mi familia me compre un pasaje de avión, he dormido mitad de una noche en Cusco y con la maleta otra vez a irme al aeropuerto de Cusco y salir a Buenos Aires. Y le digo, en Buenos Aires, ¿qué hago? Me dicen, bueno, nada, tienes que buscártelas. Y uno, pues, no nos habían pagado diciembre, no, o sea, era difícil, complicado, no teníamos dinero, era terrible. Mi hermana había llevado unos dólares, me los dio en el camino, bueno, un día cruz es terrible. Licenciada, permítame decirle, salió del país, primero fue a la embajada a pedir un asilo, se echase el asilo porque quería volver con la familia, no pudiendo estar aquí porque ya le dan una orden de aprehensión, porque ya se venía una orden, decide salir del país sola, se desintegra la familia en un cierto momento. ¿Cuál es el sentimiento suyo como persona? ¿Qué sentía usted al dejar el país, al dejar a la familia atrás en ese entonces? Dramático, ¿no? Lo que más me preocupaba era mi familia, mi esposo y mi hija que quedaban, pero además mis padres que ya estaban mayores, que ya lamentablemente en el exilio perdí a mi padre por COVID. Y entonces yo pensaba que a lo mejor no los podía volver a ver. Y mi desesperación era saber si efectivamente se había firmado la orden de aprehensión, porque yo quería volver a ver a mis papás, estaban muy mayores. Y entonces resulta que logro hablar con un compañero abogado, con el actual procurador. Los demás abogados no me contestaban el teléfono y algunos se negó a defenderme, todos tenían mucho miedo. Ahora hablan muy fácilmente de la resistencia que han hecho, pero en realidad solo pocos han dado la cara. Wilfredo me contestó, me ayudó y me lo buscó y efectivamente me dijo, estás con orden de aprehensión. Yo de Buenos Aires quería volverme a La Paz. Tenía esa corazonada de que a lo mejor no podía volver a ver a mis papás. Y mi papá pues falleció ya después durante la cuarentena y no lo pude volver a ver. Y eso me lo han robado estos dictadores, estos abusivos, estos personajes que merecen un castigo por lo que han hecho. Todos nosotros merecemos justicia. No tienen derecho de arrancarte de tu tierra y mandarte al exilio. ¿Qué derecho tienen de quitarte tu tierra, tus árboles, tu casa, tu familia? No tienen derecho. Nunca van a tener derecho de hacernos eso. Ha sido muy duro el exilio en Argentina. Algunos compañeros, como ustedes les han debido contar, han llegado por la frontera de Tarija. Más bien los argentinos, la Liga de Derechos Humanos y otros nos han ayudado en hacer un corredor humanitario. Hubieron quienes pasaron la frontera por el sur de Bolivia. Yo llegué en avión a Buenos Aires y uno se tiene que ubicar y buscar qué hacer. Más bien que un amigo tenía casa, otro amigo que tenía un lugar donde yo podía estar. Le pedí el favor una semana y, claro, después ya tuve que hacer un esfuerzo del sueldo de mi marido de aquí, partirlo para pagarle algo de alquiler o algo, porque me daba vergüenza, porque yo quería volver. Le dije, yo voy a estar cinco o seis días porque yo sospecho que no tengo orden de aprehensión. Le dije, finalmente Wilfredo me dice, tienes orden de aprehensión. No puedes volver porque te van a agarrar. Y eso fue. No pude volver. Nos agarró ahí la cuarentena. Bueno, estaba tan triste, tan triste que mi esposo me dijo, te la mandaré a nuestra hija. Porque yo realmente estaba muy deprimida, muy deprimida. No paraba de llorar, de sufrir. He pasado la Navidad solita en un cuarto, el Año Nuevo lo mismo. Entonces, definitivamente ha sido muy duro. Mi esposo me la mandó a mi hijita, mi bendita hijita, que me ha acompañado todo el exilio. Ella tenía que volver después de un tiempo, solo venía a subirme el ánimo. Ella tenía que estudiar porque ella era bachiller. Y sin embargo, no pudo porque nos agarró ahí la cuarentena. Pues sí, se bloquearon los vuelos. Y en un cuartito estábamos las dos, toda la cuarentena. En un cuartito con suelo de cemento, en el frío de invierno de Buenos Aires. Es muy grave lo que ha pasado con todos nosotros. Los chicos de Montero, los de La Resistencia, los grupos. Hemos tenido que trabajar con el equipo de exiliados para hacernos un padrón ya, porque éramos muchos, más de 10, éramos como 60. Hemos conseguido víveres para que nos cocinemos algunos. El presidente Evo recibió siempre la visita de los bolivianos en Buenos Aires. Y a él le llevaban bastante verdura. En principio él decía, es mucha verdura, y se la devolvía. Hasta que alguien dijo, pero que nos mandes y le sobra. Y nos mandaba verdura de donde a él le traían. Teníamos un amigo boliviano, un taxista, que nos hacía el traslado de la verdura. Conseguimos víveres también. Consiguieron algunos compañeros víveres de los sindicatos. Allá los sindicatos son muy fuertes. Tienen hoteles y también tienen comedores. De los comedores nos dieron un poco de víveres. Y no hemos podido trabajar casi nadie de nosotros. Solo María Bolivia, que como era médica epidemióloga, justo en la pandemia se necesitaban epidemiólogos. Ella consiguió después ninguno de nosotros. La compañera Patti Vallivian hizo salteñas para vivir. Yo no tengo la habilidad. Otras querían tejer. Yo tampoco sé tejer. Me he dado cuenta que no soy buena para ningún negocio. Era sobrevivir. Era terrible. Era terrible, sí, sí. Son historias distintas. Terrible, terrible. En situaciones distintas. Porque a este estudio han venido víctimas que han perdido a sus familiares. En Sencata, en Sacaba, en Guayani, en la zona sur. Heridos también han venido acá. Y tenemos también otra versión y otra forma de historia. Otra forma de sobrellevar ese entonces que ha vivido Bolivia. Pero hay algo que queda muy en común, Roxana, en todo esto, querida hermana. Algo que queda muy en común es el dolor que han sembrado. Mucho dolor en todos los casos. Luto, en este caso también. Luto. El pisotear los derechos, los derechos humanos de cada una de las personas. Muy aparte de las circunstancias. De nuestra hermana, nuestros hermanos en Sacaba, nuestros hermanos en Sencata, nuestros hermanos en Potosí, hermanos en Chuquisaca, hermanos en Cofadena. El sufrimiento ha sido generalizado. Es tan duro tener que escuchar todo esto. Sin embargo, también es importante valorar ese espíritu de solidaridad de nuestros hermanos de otros países. Y ahora que estamos a través de Bolivia TV en esta señal internacional, hermana, es un momento también para poder agradecer a nuestros hermanos de Argentina. Hermanos que han brindado el brazo, han socorrido y han consolado con un abrazo a nuestros hermanos que han ido desde Bolivia. Hermanos que en otros países también han recibido, sin mirar fronteras, sin mirar y decir son masistas, no son masistas. Los han abrazado a todos y eso es tan hermoso, ¿no? Es increíble. Nuestra gente está en todo lado. El pueblo argentino, los sindicatos, qué gente más solidaria, más cariñosa, más atenta. Los sindicatos nos dieron tanto cariño, nos permitieron incluso organizar una concentración el 21 de enero en un estadio en Buenos Aires, se acordarán, llenito el estadio de compatriotas. Lo pudimos organizar, no teníamos, dicen pues que en Bolivia se hacían las cosas cuando Evo era presidente porque había puros empleados públicos, allá no había ni plata ni empleados públicos, hemos llenado un estadio con un esfuerzo solamente de convocatoria y nada más. Entonces realmente el pueblo argentino ha sido una cosa extraordinaria. Nunca acabaremos de agradecer. Mi hija que me acompañó en el exilio ha hecho camaradas y compañeros en toda la cuarentena, han trabajado, han hecho ollas comunes. Los argentinos son cosas muy hermosas y nos han enseñado muchas cosas. A ellos también les ha costado muchísimo recuperar su país. Exactamente. A recuperar su país, a la vida democrática que actualmente viven, han tenido mucho que ver nuestros hermanos bolivianos. Porque en las movilizaciones en el marcha estaba nuestra gente. Exactamente. Luchando por la democracia de los argentinos. Exactamente. Querida hermana, casi cerrando nuestro programa, una pregunta para muchos muy simple, sin embargo para quienes han sufrido estos momentos tanto difíciles. ¿Cómo ha cambiado tu vida de la relación que tenías, del momento Navidad de arco iris que teníamos y vivíamos todos los bolivianos más antes para con ahora en la realidad familiar? Bueno, familiarmente ha sido un golpe muy duro. Mi esposo ha sufrido mucho porque además de estar solo ha tenido que pasar el COVID, solito. A veces uno se sugestiona y él pensaba que estaba con tos y que ya estaba solo y que se iba a morir solito y sin que yo lo pueda ver. Dramático, dramático. Y ahora pues, bueno, a mí me han perseguido incluso después de haber ganado elecciones nuestro compañero Luis Arce. El día 18 fueron las elecciones en que ganamos. El 19 me hicieron una audiencia y la juez dijo que retrocedía efectivamente todo lo mal hecho, pero el fiscal, el fiscal Prieto, operador de Murillo, afirmó que yo estaba loca y que no había ninguna orden de aprehensión. Y la jueza le creyó y como era por Zoom no se podía demostrar el expediente porque además todo el año le han negado a mi abogado que el único que me quiso defender fue el doctor César Siles. El doctor César Siles le pedía por escrito que me den el expediente, era mi abogado y le tenían que dar el expediente. Es un derecho elemental. Le negaron todo el año el expediente con tal de que no viera la foto de esa orden de aprehensión ilegal. Bueno, pues dijo el fiscal no hay orden de aprehensión, pero cuando yo me subí al avión para volver a Bolivia, resulta que estando en el avión el abogado, mi abogado me dice, el fiscal dice que no va a bajar la orden de aprehensión, que no va a dejar sin efecto la orden de aprehensión. Le digo, pero si acaba de decirle a la juez que no hay. Me dice, no, dice que no va, y va a haber alerta migratoria, así que cualquier cosa puede pasar. Bueno, me quedé en el avión, llegué a Cochabamba y me quería migraciones, me quería mandar en Manillada, ya en noviembre, en Manillada de Cochabamba a La Paz para hacerme toda. Todavía estaba, y algunos están todavía, toda la gente que nos ha reprimido, está todavía ahí. Ese tipo de fiscales y muchos policías están todavía ahí, y eso es una deuda pendiente que hay que saldar. Con este orden de aprehensión fuera de todo ello, el sentimiento debió ser distinto ya para utilizar el territorio boliviano. Exacto, estando en Bolivia y queriéndome detener, pues he llamado a media humanidad, he armado escándalo, he gritado hasta que han venido los canales, etcétera, etcétera, los canales en Cochabamba, me entrevistaron en el aeropuerto de Cochabamba. Finalmente, tal es el lío que he armado y la protesta mía que finalmente levantaron la orden de aprehensión y la alerta migratoria y pude llegar a La Paz en la noche a ver a mi familia, aunque en vuelos más tarde. Y lo que quiero decirles es que yo he sido perseguida como exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras. Eso, como una autoridad, he sido perseguida, pero actualmente sigue el juicio en pie y ni siquiera me defiende la institución de la cual yo era directora. Yo me tengo que defender, buscar mis abogados, etcétera. Y así estamos muchos, muchos estamos desprotegidos de las autoridades en este momento y creo que es un momento para revertir aquello. Querida hermana, muchísimas gracias. Tu tiempo, tu corazón puesto aquí en la mesa de Somos Democracia. Gracias. Muy duro. Primera vez que he tenido que contar esto en la tele y perdonen, no he podido contener, pero me han arrebatado a mi papá, el despido a mi padre y eso es un daño que nunca se puede curar, nunca. Y es algo que tampoco tiene que quedar en el silencio. No. Les agradezco a ustedes este programa de testimonios porque hasta aquí no nos sentimos desagraviados. Estas cosas nos permiten desagraviarnos y ojalá las autoridades también lo hagan en el mediano plazo. Gracias por acompañarnos. Gracias a las dos. Otro desafío para el órgano judicial. Mucho por investigar, mucho por aclarar, mucha dignidad. Hay que devolverles la dignidad para todos. Vamos a hacer una pausa nuevamente en su programa. Ya volvemos, hermanos. Gracias a todos.